Yo a mi casa de escenario ¡Ahhhhhh! Tome un sueño Me encontré en un desierto llamado Salvea Hacía el dolor Mi cintura se me mujerá Y yo estaba sedienta De la oscuridad salió una vaca Esa Yo pregunté si tenía algo de beber Y habló Me Prohíben Producir Leche En mis años Solo vivimos Ten y con Y a mi No nos queda Más que La luna Salta Lo real Me quedó en su lado Canté los pasos y Espacios de arte Que no sufrieron convicción Ni idea Y vida Pero hay Pero hay Una solución Ten y con Ten y con Ten y con Ten y con Quedan Quedan más que la Runa Margar Ya Tengo Tengo salir de aquí Es como estar amarrada En un camión Entre bombas Y los madera A lo saco A punto de ir Al barranco Empujada Por un Mickey Mouse Ya Tengo, 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 tengo tengo, tengo que poder Esa luna a saltar, no nos quedó más que la luna a saltar. Entonces, un pequeño pulto que entra, su nombre no le habrá, lo sabemos es Benny, y de alguna vez como a principios, nos abandonó para hacer el perrito saltero, que no podía tener a la hija de la... Criendo el señor. Y un, dos, tres, un, dos, uno, 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 uno. Dijo Benny, como el gato, se subió al pejado y la vaca estaba muy delicosa, al placer y la cuchara los desalujaron de la mesa, y la vaca se trae hoy por su leche y cuando aguda, como bien lo sucede, cada vez... Precian y el no vienes, ni las a violar, ver la acusión, el campo y la cuchara se siente, y me hicieron volver y me quedaron en el perro y le grité largo de mi barrio cubriendo al medio de mi barrio Subir es la salvación, esa me susurró y te agafé a un cerquita cito, toma leche y me agaché y chupé de una suave hombra la leche más azucarada que había probado Súbete, hablamos y mientras fue luna de frío servía su mensajerán, tomamos vuelo, carupamos las estrellas y desperté cantando, cantando, cantando Ténganse, ténganse, ténganse No nos quedan más Rozas quedan más que la luna de alta No nos quedan más que la luna de alta Luna de alta Sá de, la, la No, 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 no. ¡Gracias por la joven!